Mi nombre es David Araya Franchini, fui funcionario de carabinero hasta el año 2010 que sufrí un accidente trabajando por la institución. Caí de 20 metros de altura en un procedimiento policial. Con el tiempo y por los dolores y los tratamientos que me empezaron a hacer mal, ya sea el tratamiento con opioides, me generaba náuseas y malestar general, empecé a utilizar cannabis de forma cocinada, ya que eso era lo que sabía hacer en ese momento. Y planté mis plantitas y en un momento de cosecha quedé sin cannabis y tuve que ir a comprar. Y fui sorprendido por el 2017, descansando ya después de haber comprado en el sector de los héroes. Me sentí vulnerado a mis derechos cuando la institución me dio baja en menos de 12 horas el mismo día que me detuvieron, ya que había estado esperando 5 años la jubilación por un accidente que fue a causa de rendir mi vida, si fuese lo necesario, como decía el juramento de carabinero. Ellos, a pesar de que yo les expliqué mis lesiones y a pesar de que andaba con una carpeta con mis papeles médicos, realizaron el procedimiento a sabiendas de mis lesiones y procedieron a la detención en sí por el delito de tráfico. Que me duele más verlo desde el punto de vista de cómo era o como policía, porque como policía uno llega, detiene a la persona, llega a tribunal y ¡chau! El daño está hecho, yo no me hago cargo de nada. Pero ¿qué pasa con esa persona? Ese es el daño, ¿qué pasa? El tira a firmar y todo eso, es como lo más difícil. El daño, es que igual de un día para otro, es quedar sin nada. No más daño, bajo ese lema, los invitamos a sumarse a la marcha Cultiva Tus Derechos 2017, que se va a llevar a cabo el 14 de mayo desde las 11 horas en Plaza Italia. No más daño, porque cada vez que una chilena o un chileno es víctima de un procedimiento policial, sus plantas son incautadas, generando un grave trauma, realmente una violación de sus derechos fundamentales, toda la sociedad se ve afectada. Porque queremos un país más amable, más respetuoso de los derechos y de las libertades de cada uno, los invitamos a sumarse a esta gran marcha, exigimos respeto, cultivamos nuestros derechos, cosechamos libertad. ¡Gracias!